Hola, me da mucho gusto estar ahora contigo. Vamos a ver ahora cómo vamos a hacer un trazo para una manga corta. Vamos a utilizar papel y vamos a hacerla en doblez de papel. Y vamos a escuadrar primero poniendo el brazo de la regla sobre el puro doblez que yo tengo aquí del papel. En la pura orillita. Y voy a hacer aquí nada más la línea horizontal. Voy a hacer esta manga en una talla de niño, en la talla 6. Entonces voy a ocupar la medida de un sexto de pecho. Aquí por ejemplo me dice que de pecho tiene 32. Entonces yo voy a dividir 32 entre 6 y me va a dar que el sexto de pecho, aquí voy a apuntar, un sexto de pecho me da a 5.3. Entonces voy a marcar ahora yo un sexto de pecho más 3 centímetros porque va a ser una manga corta. Entonces tengo que marcar ahora 8.3 y me vengo aquí y marco aquí 8.3. Y esta medida ahora la voy a escuadrar igual hacia el costado. Y la medida de sisas que me dio de la sudadera a mi me da 29.5 centímetros. Entonces también esta la voy a dividir entre 2, 39.5 entre 2 y me va a dar a 19.7. Y tengo que marcar ahora la medida desde aquí donde yo comencé y ya voy a descansar en esta línea que me dé 19.7. Muy bien, me queda aquí, entonces aquí la voy a marcar. Y voy a marcar aquí una línea recta nada más. Como esta manga yo la quiero corta, entonces aquí yo tengo mi largo de manga dice que es 39 centímetros. Para que esta manga me quede corta tengo que dar un cuarto de este largo de manga. Entonces yo divido el 39 entre 4 y me va a dar a 9.7. Lo voy a marcar desde arriba hasta aquí abajo. Me va a dar aquí 9.7. Esta va a ser mi manga corta. Si yo quiero que me quede como hasta el codo, pues entonces voy a poner la mitad. Si la quiero que me quede 3 cuartos, pues también voy a marcar 3 cuartos, pero esta es una manga corta. Ok, ahora, esta línea original que puse aquí, esta línea inclinada que puse yo aquí, esta me está midiendo 19.7. Voy a poner 19.7 que es lo que mide aquí. Y lo voy a dividir entre 4 y me va a dar a 4.9 y voy a dividir aquí 4.9 y voy a poner aquí una marca. 4.9, una segunda marca. 4.9, una tercera marca. Ahora, en la primera marca, tengo que subir yo un centímetro y voy a poner aquí solo un punto. La segunda marca, voy a poner otro centímetro hacia arriba y también voy a poner aquí un punto. En la tercera marca, voy a bajar un centímetro y voy a poner igual un punto. Ahora, vamos a empezar por la parte de la copa de adelante. Yo tengo que tocar esta parte, este punto y terminar aquí donde inicia el vértice. Entonces, me voy a ir dibujando a que caiga a esta parte. ¿Te fijaste? Muy bien. Ahora, tengo que tocar yo este punto y terminar acá. Y voy a ir bajando la curva hacia acá a terminar aquí. Te lo voy a marcar con un color rojo para que veas hasta donde llegó. Ahora, voy a hacer la parte de atrás de la manga. Esta parte tiene que tocar este punto y salir desde acá. Entonces, me vengo, toco este punto y luego, tengo que tentar este, tengo que tocar este y ya como bajando un poco la curva. Es como si fuéramos a hacer como una S, pero muy abierta. Y terminamos hasta acá. Te lo voy a marcar en otro color. muy bien, ya nos queda así. Ahora, ya nada más, escuadramos esta parte. y ya nos queda listo el trazo para recortar la manga corta. Este igual lo voy a recortar primero por aquí. Y ahora voy a recortar primero por la pura línea negra, ¿eh? Primero voy a recortar lo que sería el puño y la línea negra. Nos queda así. Y ahora abro mi trazo y voy a recortar por la línea roja. Y ya nos queda así. Mira, fíjate. Si lo doblo, se ve aquí más abajo, acá más arriba. Esta parte es la parte de adelante y esta es la de atrás. Y al poner señales en tu tela, igual esta va a ser el doblez del papel va a ser el hilo de la tela. Al cortarlo en tela, toda la copa de la manga la vamos a cortar al ras. En los costados dejaremos un centímetro como costura y en la parte del puño si vamos a ponerle un cardigan le podemos dejar también un centímetro como costura. Este tipo de mangas cortas nos sirve con esta misma sudadera la podemos hacer en una tela que le llaman género de punto o camiseta y también te quedaría muy fresca y este es el tipo de manga que lleva cuando lleva la manga corta. Pues esto ha sido todo. Yo espero que te guste mucho, que te sirva mucho y yo te espero aquí la próxima para seguir descubriendo juntos ¿Qué hará hoy? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!